Y atención que la siguiente es una información importante para quienes deban declarar el impuesto de renta. La DIAN estableció que desde hoy hasta el próximo 21 de octubre es el vencimiento del plazo para que las personas naturales cumplan con el pago del impuesto de renta en todo el país. Entra a la página de la DIAN, agenda su cita y trae fotocopia de su cédula ampliada, su cédula original, para nosotros asignarle el NID. Las personas al declarar renta deben cumplir los siguientes requisitos. Para las personas asalariadas tienen que tener en cuenta que sus ingresos tienen que ser superior a 38.479.000. En el caso del patrimonio, su patrimonio tiene que ser superior a 123.682.500. Si realizó consumo o compras tiene que ser superior a 76.958.000. Y en el caso de consignaciones, tienen que ser superiores a 123.682.500. Durante el mes de agosto, si los dos últimos dígitos del NID terminaron en 1 y 2, el 11, el 3 y 4, el 12, el 5 y 6, el 13, el 7 y 8, el 14, el 9 y 10, el 18, el 11 y 12, el 19, el 13 y 14, el 20. Para conocer las demás fechas hasta octubre, puede ingresar a nuestro portal web www.ventaminutos.co.